Hola que tal, bienvenidos a SteamWorldBuild, otro juego más a la saga, pero esta vez con un género de simulación, gestión de recursos, construcciones de casas. Nuestro objetivo, según el juego, es ir a la luna o al espacio. En todo caso, estaré probando la demo solamente, no tengo el juego completo, vamos a ver que tal es. También he de decir que en la tienda dice que hay bastantes idiomas, pero en la demo no se encuentra, quizás solamente es exclusivo. De momento dejaré todo esto en low, porque en alto se me bajan mucho los FPS, entonces no quiero que haya ningún problema. Aún así se ve bastante bonito, he de decir. Dicho esto, empecemos. Vamos a estar escuchando en inglés. Algo que he notado, y que quiero verificar ahora con la cinemática y luego ya lo salto, es que hay algunas veces en que se reinició la cinemática y la voz, el audio se escuchaba mal. ¿Ves? Ahora sí que está bien. Pero antes se escuchaba mucho más robótico, lo cual era muy raro. Pero bueno, me saltaré la cinemática pues para que te spoilees tú solito, ¿verdad? Al menos esa parte. Pero la cosa es que es el señor, su papá, con la niña. Oh, mira el muñequito que tiene. Este... Stingward Dig, creo que se llamó. Ok, no entendí nada, pero ya empezamos. Empezamos con el tutorial. Aprovecho un poco más para bajarle el volumen. Un poquito solamente, para que no incomode. Bien, empezamos con lo básico. BWASD para la cámara. Esta es nuestra base, estación de tren abandonado. Aquí es donde se forjará todo, imagina. Ah, necesito 120 trabajadores para reparar esto. Primero hagamos lo que dice el tutorial, ¿ok? BWASD, QE para girar la cámara. Ahora necesitamos construir residencias para que los trabajadores tengan un lugar donde vivir. ¿Sabes qué es lo curioso? Es que son robots. No necesitan, ¿verdad? Pero bueno. Además se ve bastante bonito las casas. Tiene bastante detalle, miren. Asegúrate de que estén conectados a la estación del tren por esto. Por aquí, ok. Vamos a ver primero que no lo he visto. Vamos a ver qué tan grande es este lugar. No olviden que... ¡Ah! Acá hay algo más. No olviden que estoy hoy con los gráficos bajos y que es una demo. Así que seguramente se ve mucho más bonito. Con la calidad alta. Pero dicho esto, empecemos. Vamos a construir. Necesito construir seis. A ver. No me quita nada. No me quita oro. No sé si tengo otros materiales. Pero de momento va bien. Creo que las zonas residenciales pues las haré así solamente, ¿no? Y listo, creo. Oh, espera. Con tabulador puedo mover un poquito. Capaz la ponga así. Listo. Ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es conectarlos. Claro. Supongo que desde aquí. Es que es muy igualito al dragón, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el de los dragones? También me encantó. Solo que este tiene muchas más cositas, creo. A ver. Voy a seguir conectando. ¿Cuánto me cuesta? Me quitaron como 40, 34, 34 o por ahí, ¿verdad? Arribita se ve. Ahora necesitamos incrementar la popularidad para tener impuestos más altos. Con esto. Ah, una tienda. Yo creo. A ver. Quiero probar algo. Es que antes ya había probado un poquito y lo había puesto bastante cerca. Y como ven se marca, ¿verdad? Azul. Es como que le da felicidad y cosas así. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, lo pongo aquí y lo conecto con, no sé, a una mayor distancia? Es que mi curiosidad es, si está cerca, pues imagino que sí sirve. Pero, ¿qué tan lejos puede estar? O puede estar aquí e igual contaría. Pero no lo voy a hacer tan lejos, ¿ok? Va a estar por acá. Tampoco me quiero arriesgar. Si es una zona, es una tienda, yo imagino que debería estar en el centro porque capaz por acá haga más casas. Ok. Entonces, vamos a averiguar, ¿qué pasa si? No sé si les da felicidad. No sé qué pasó. Creo que sí, ¿no? Les dio. Es lo que no se vio. No estoy seguro. Ya no lo sé. Es que cuando, la primera vez que yo lo puse, pues... ¿Qué me dice? Ah, hemos desbloqueado... ¿Qué hemos desbloqueado? Ah, ¿qué es esto de aquí? A ver, vamos a ver si pongo esto. ¿Qué es un warehouse? Me lo voy a guardar de momento. Ah, esto también me pide. Forester. Pero, esto tiene que estar aquí en los arbolitos. Así que... Lo dejo así. Aunque también tengo que conectar. Tengo que... Es que esto ahora sí está más lejos, ¿no? Pero no importa. Vamos a... No sé. No importa en dónde, creo. En qué lado. Ahora que me dice... Esto. Lo voy a poner por acá. Listo. No sé si requiere algo más. Sí, creo que sí. Ah, lo que estábamos viendo hace rato. Aquí. Almacén. El almacén... El almacén lo voy a dejar aquí, creo. Y ya lo conecto. Es como para que... Bueno, haya un poco de variedad, ¿verdad? Necesitamos... Ok, construye... Ah, necesitamos... No sé, a ver, vamos a ver. Tengo que crecer la popularidad. 200. Esto ahora cuesta 200... 2 de madera. Tengo 9. Vamos a ver si con esto basta algo. Seguiré poniendo por aquí. Conectamos esto de aquí. Esto de aquí. Y cuenta 28, 29. O sea, necesito un montón de casas. Ok. ¿Se puede editar? Es... Ah, nada. Needs not satisfied. Puedo poner más de estas cosas, imagino. Tiendas de servicio. Es lo mismo. Este es otro. Ahí está. Les hace más felices. 65%. Ah, está subiendo un montón. Ah, acá dice las necesidades. Marketplace y Service Shop. Entonces con eso ya están felices. ¿Qué más necesitamos? Full Fit. Ah, más casas, ¿verdad? Quiero ver qué tan rápido... Ah, qué tanto zoom puedo. Mira los robotitos. Lo que me gusta es que no se me está laggeando. A ver, a lo mejor... Si me alejo más la cámara, se me bajan los FPS. Si está cerquita, pues no. Lo que puedo hacer es intentar subirle un poquito la calidad. A medio. Y me va a... No, me va a 20. Uy, qué bonito se ve. No, me va mal. Me va mal. Me va a 17, 20 FPS. Mejor lo dejo en low. Igual se ve bonito. Ni se nota. Ni siquiera se nota la diferencia. ¿Verdad, no? Ahora que lo digo, yo lo decía como para no sentirme mal, pero... No se nota la diferencia. Ya tenemos empleados. Por cierto, yo recomiendo mucho, si es que no has jugado los juegos de esta desarrolladora, que los pruebes. Así, prácticamente no. Todos sus juegos tienen buenas reseñas. Es increíble. Ah, puedo agregar esto. No sé para qué sirve. Capaz simple decoración, ¿no? Es cierto que nunca fui fan de este tipo de biomas desérticos. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Ya lo iré poniendo más bonito. Puedo poner una escalera por aquí, por ejemplo. Gasta dinero. Eso sí. Se gasta dinero. Pero es un poco de detalle. Eso sí, creo que el primer juego era plataforma 2D. Entonces no era así como este tridimensional. No sé si sacaron más adelante otro juego. Tampoco así similar a este. Pero... ¿Pero qué iba a poner? Este de acá. Pero bueno. Es que... Yo que recuerde había otro de cartas. De peleas. Con cartas o algo así. Y había uno más que no me acuerdo. Porque ese ya no lo llegué a probar seguramente. Voy a poner todo esto, ¿ok? ¿Qué está sonando? ¿Mi PC? A lo mejor está explotando. Voy a poner esto como simple decoración. Listo. También tengo que ir construyendo las casas. Fence. Vaya. ¿Dónde están las casas? Aquí. Marketplace. Mill. Cactus. Farm. No sé qué es eso. No sé si también es buena idea. Algo que quiero saber es si las casas tienen para mejorarse. Acá no me sale para mejorar algo. No sé si... A lo mejor como hay la demo, pues no hay muchas... No va a haber muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a acelerar el proceso ya que tengo bastantito. Y también había dicho que iba a poner por acá, ¿verdad? No quiero olvidarme de eso. Listo. Como para ir llenando más. Yo imagino que todos están felices. Ah. No. Ah. Sí hay aérea. Ya lo vi ya. Hay aéreas. Al menos que... Yo qué sé. Lo conecte así. A ver. Lo conecte. Si lo conecto, ¿sí cuenta de algo? Un poquito. Ah. Sí funciona. Depende de con qué tan cerca esté la ruta, imagino. El camino. Ok. Me sirve. Esto lo voy a hacer así. Así y así. Y vamos a ver si a este le cuenta. A este le cuenta, pero a la tienda ya no ya. Eh. Milestone. ¿Hemos bloqueado algo? Aún me falta 200. Es que para hacer una primera misión... Ah. Cactus. A ver. Ay, no sé qué hice. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, pero bueno. Eh. ¿Qué dice? Eh. La administración te da... Una perspectiva. Una vista de... Los productos disponibles. Aquí está la barrita. Ay, ¿lo qué es esto? Eh. Ítems. Recursos. El cactus. Ah, los puedo... A ver, vamos a ver. Nah, está bien, creo. Ya me sentaré más adelante, por ejemplo. El ca... ¡Ah! ¿Qué se armó? Requiere... Fields. ¿Requiere qué? ¡Uh! Espera. Estos... Ah. Es estos aquí. ¿Vos que le va con cualquiera, no? Por si acaso vamos a variar un poco. O me estoy confundiendo. ¿No era esto? Era Big Cactus. No, esto es para remover. ¿Paredes? ¿Estás trabajando? No estoy seguro. Ah. Ah, no, 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 no. Olvídenlo. Voy a quitar esto. No, no era... ¿Me da el dinero o no? Aunque no recuerdo cuánto gasté. Ok. Lo que se necesita... Es esto de aquí. Lástima que acá ya no tenga espacio. Pero... ¿Qué pasa? Ay, si pongo acá ya no me cuenta. Pero podría cortar el camino, ¿no? Ahí está, mira. Ya está trabajando. ¿Quién está silbando? ¿Usted, señor? Oh. ¿Qué es eso? Eh, se pueden encontrar cosas ahí. Esto creo que lo voy a... Piar, ¿no? Voy a llenar más... Eh... Voy a construir más casas. Ya veo que... Pues sí. Ahí, ahí. Cuatro mil. Oye, te dan bastante bien estas cosas. ¿Y ahora qué pasó aquí? Ah, reparar. Me falta todavía. Te dan buenas recompensas esas cosas que encuentras. Voy a poner esto aquí. Tengo diez. Tengo para construir bastante. También tengo que ir dejando cerca porque... Acá lo dejo de momento. ¿Dónde está el camino? Todos están bien, ¿verdad? El cactus ya está subiendo. Este de aquí. Sí, todos. Acá, acá le falta tienda de servicio. Acá le falta caminos. Me había olvidado. Listo, ya está. Milestone. Hemos desbloqueado algo más. Ah, esto de aquí. Y esto puede ser puesto donde sea. De todas maneras, igual me centraré en la misión. Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué están molestos? ¿Qué me falta esto quizás? 120. No lo sé, ya veremos. Conecto aquí. Creo que sería mejor. Pero, ¿por qué están molestos? Voy 96. Ah, no, ya tengo por reparar. Ah, no, me falta madera. Bueno, toca esperar entonces, mientras sigue subiendo. Esto no sé qué, qué, para qué, para qué quiero, la verdad. Pero lo voy a dejar así. Vamos a construir uno. Podemos, acá, esta puede ser una zona industrial. Me gusta, me gusta. Lo voy a poner un poco al ladito. Para que no moleste. Para que esté más lejos de la civilización. Y no moleste a nadie, ¿no? Tipo minas. ¿Y qué son estos acá? Ah, se puede mover. Cool. Entonces, lo que quiero mover es esto de aquí. Eh, esto sí lo tendría que romper, creo. Y conectar. Pero, me falta romper uno más. Está renegando. Alguien está renegando. Y pongo esto, sí. Qué raro. Acá no me deja. Ah, ya no se puede. Hay un límite. Bueno, entonces, conecto, sí. Listo, bonito. Ya está aumentando, ¿verdad? Ah, ok, ok. Están volviendo más exigentes. No pasa nada. Yo les perdono todo. Ay, me quedé sin madera. ¿Por qué? ¿A dónde se está yendo mi madera? Es porque... Necesito esto, creo. Mi madera. ¿Se está yendo a los otros materiales? ¿O soy yo? Ah, ¿qué? ¿A dónde también puedo poner más... ¿Ingenieros? Decoraciones. Bueno, vamos a decorar esto. ¿Qué más puedo poner? ¿O qué más quería poner? Esto de aquí. Por ejemplo, esto solo tiene un pequeño área. Podemos ir acá, por ejemplo. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta la idea, me gusta la idea. Y ya lo conecto ahorita. Listo. ¿Esto tiene un rango también? Ah, si haces clic, el rango es largo, pero te dice, te dice hasta dónde. Claro. Ok, ok. Así es mejor. Entonces eso lo necesito. Puedo mover esto de aquí y listo, ¿verdad? Ya tengo caso. Y ya está. Ya, ya, ya tengo ya. Muy útil, muy útil. Esto, esto lo voy sacando. No me da el dinero, ¿verdad? No importa. Ya voy dos. ¡Uy! ¿Qué, por qué? ¿Por esto de aquí? Aún desconozco por qué. Low satisfaction. Satisfaction, dice. Pero qué, qué low, qué cosa. ¿Por qué low? ¿Es porque les estoy explotando o algo por el estilo? Si es así, discúlpenme. No es mi intención, chicos rudos. Ah, esto solamente es para ver. Ah, yo pensé que era para darle prioridad, pero no. Es solamente para, pues, para ver, ¿no? Para ver las estadísticas, qué tal está lleno y todo eso. Puedo poner pausas, pero no. ¿Se irán molestos? Parece que ya no. ¡Ya está! Vamos a reparar. Mercader. Habla raro, pero... Oye. Oye. ¡Oye! ¡Oye! ¿Por qué no me recuerda? ¿Qué tanto está recolectando? No veo nada Voy a hacer zoom A lo mejor están durmiendo Me quieren engañar Por cierto Quiero ver cuántos diseños De personas Uy El tren va En cuánto minutos va a llegar Acá hay robots distintos ¿Verdad? Es cierto que se aparecen Un poquito Pero Uy Acá hay uno que es Ah ¿Esto es un robot? No, no, no Es un ¿De qué? De espantapájaras Está trabajando bastante bien Yo diría Podría poner uno más Pero no sé Cuánta madera Aquí puedo ver Pero Acá no se puede ver ¿Verdad? Ha subido El balance está subiendo Las producciones Vamos bien Pero yo quiero saber Cuánto tenemos De cada Acá no me dice Ah Aquí se dice ¿Qué? O sea ¿Qué es? ¿Cuatro? ¿Tenemos cuatro? ¿Ocho? ¿Cuatro? 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 Está bien Me sirve ¿Qué más ahora tenemos Por hacer? El T-game va a llegar En cualquier momento Tienda de servicios Todo Todo está bien Ah bueno No Acá no Acá lo voy a juntar Esto con esto Y supongo que Ya irá subiendo También ¿Verdad? Abajo Vamos a ver Qué tal van Le falta Marketplace Pero puedo moverlo Este es el marketplace Puedo moverlo un poco Vamos a ver Si lo muevo por aquí Si esto muevo Aquí Y Espera Si esto muevo aquí Este es el que se perdería Pero lo puedo mover acá Esto me gusta A ver No sé si estuviera Está bien que esté ¿Verdad? Porque se edita muy fácil Y no hay No hay errores Porque Si es que has cometido alguno Lo editas Y ya está ¿No? Lo solucionas Está bien Me gusta Es cierto que capaz A lo mejor Más adelante Hay dificultades Que tú puedes escoger Y te digan Que no puedes editar O esas cosas Pero bueno Por ejemplo Este no debo ponerlo aquí Ahora que lo recuerdo Entonces lo voy a poner acá Y por ejemplo No me gusta esa zona Pungo tap Y lo muevo un poquito Para que Haya un poco de variedad Voy a juntar Ya puedo mejorar Ciertas casas Aquí están Las mejoras Tenía que esperar Solamente Tenía que llegar A un límite De 200 robots Creo que era Son 200 Y solo están Tocabaján Están hablando De los ingenieros Las mejoras De las casas Están La ciudad que existía aquí era totalmente dependiente de la tecnología que la potenciaba. Esta tecnología respondió al mismo signo de control. El signo antiguo. Eso es lo que escuchas. Seguro distópico. Ha pasado algo a los humanos y cosas así. Entonces ellos eran los únicos que quedaron, pero su tecnología se ha quedado ahí. Ahí pueden encontrar tecnología mucho más avanzada, pero en las ruinas y todo eso. Por eso se volvieron mineros, cantaron la canción de Rubius y todo eso. Ahora qué dice. Ah, mejorar. Fácil. Yo voy a empezar por las centrales, creo. Porque, bueno, esos son los que más beneficios puede tener. Aunque este ya pide más. A ver. ¿Qué es todo esto? Bueno, ya se está complicando porque te pide. Esto ya parece la primera temporada de Doctor Stone. Cuando tenías que hacer por pasos cada cosa. Pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Fertilidad. Ah. O sea, tengo que ponerlos donde haya más verdes, imagino. O sea, acá, ¿no? Toca esperar, de todas maneras. ¿Qué es esto de aquí? ¿Es el más fácil? Un salón. Ah, eh. Parece que muy poco... Brinda muy poco... Ah, no. Acá bastante. ¿Pero por qué acá poquito? Depende de la zona a lo mejor. Pero se necesita más también. Como tengo bastante... Acá viene el... ¿Este está? La estación de 30 da accesos al intercambio y las habilidades para comprar ítems. Eficiencia. Los objetos. Capaz eran de hace rato. Producción Speed. Ah, ya lo compré ya. Espero no arrepentirme, la verdad. Compré algo que no sé qué era. Creo que lo puedo ver en ítems. ¿Lo puedo equipar o cómo es esto? No me sale para equipar. Lo que voy a hacer ahorita es... Este de aquí. Este de aquí. Necesito dos. Y que se vayan a trabajar porque hay muchos con mucho tiempo libre. No puede ser. Y no puede ser. Listo. Ya mejoré dos. Dos solamente... Ah, no. Me pedí a tres. Entonces este de aquí. Estos igual los puedo seguir moviendo. Ah, voy a perder... Voy a ganar ingenieros al mejorar esto. Pero voy a perder los trabajadores. Pero bueno, igual me sobran bastantes, ¿no? Tampoco... Y se llenó. Solo piden 10. Podría seguir spameando más de estos, creo. La producción ha bajado. Imposible. ¿Qué más puedo hacer? Necesitamos... Deberíamos reparar la mineshaft, dice. Esto de aquí. Se necesita 18 ingenieros. ¡Ay! Hay bastante contenido. ¿Cuánto voy? Voy 26 minutos. Bueno. Y se ha avanzado bastante. No laguea en gráficos bajos. Así que cualquiera lo puede jugar. Y nada más, ¿no? Repara... Eh... Conecta la mineshaft a la estación de tren. Ok. Pero lo que yo quiero hacer es para que mis... Para que... Bueno. Ellos estén felices. Ya cuando tengan los materiales, supongo que lo van a hacer. La mineshaft también lo puedo ir reparando, ¿sí? No. Me pide... Ingenieros. Pero acá ya puedo poner objetos. Mira. Esto lo pondría por aquí. O aquí. Ah, mira. Si lo pongo acá, 58. Si lo pongo acá, 100. Pero ¿y qué pasa si lo pongo al otro lado? Tengo curiosidad. ¿Se puede conectar también? No creo que mueran, ¿no? Ah, sí que se puede conectar. Creo. No sé, ya tendría que ver cómo pasan por acá. A lo mejor se encuentran con el tren y ya valieron. Ay, pero es poquito. No puede ser. Y acá como todavía no está construido... Entonces lo puedo mover y poner acá. Voy a conectar acá. Entonces ahora debería poderse... ¿Está molesto? ¿Por qué? Está subiendo, imagino, ¿no? Ah, acá es... Acá es... 100. Voy a conectarlo. Listo. Fertilidad 100%. Esto no sé para qué paquetan, pero... Bueno. También puedo reparar... No sé si seguir mejorando o esperar a repararlo. Porque pide... 12 o 16. Ah, no. 18 ingenieros. Y conectarlo a la estación de tren. Eso no debería ser tan complicado. Lo que puedo hacer cuando descubra cómo usar los objetos... ¿Qué es esto? ¡Eh! Puedo mejorar la producción. Eh... Ok, de esto de aquí. Entonces puedo comprar varios objetos. ¡Nice! No se va a acabar, imagino. Lo que sí me gustaría es más de estos todavía. Eh... Por aquí, por ejemplo. Porque igual voy a conectar esto y a lo mejor requiere otras cosas. Así que vamos con... Esto. ¡Uh! Alcanzó todo. 100% de fertilidad. ¡Nice! Ya, y esto ya lo conecto hasta acá. O lo conecto así. Y luego lo conecto aquí. Y no tengo problemas en poner esto acá. Listo. También no sé qué tan bueno puede ser. Ah, vamos a decorar ya que estoy. No, esto no. Eh... Este de aquí. Me gusta, me gusta. Y está barato, está barato. Pongo uno de estos para seguir decorando. También las decoraciones no son mucho, ¿eh? O sea, no son una gran cosa. Pero claro, le da un ligero ambiente. Ahora solo me queda reparar. Acá viene de nuevo. ¿Dinero ya no tengo? Ah, no. Sí tengo, sí tengo. Vamos a ver qué es de nuevo. No, no hay nada nuevo. O tengo que esperar a que llegue. Ah, ya está. Ahí puedo comprar lo mismo. Pero sí, está caro, está caro. Esto no sé. No estoy seguro cómo conseguía... Esto es para carbón. Pero ¿cómo consigo los...? ¿Recuerdan que habían objetos por ahí rondando que tenían que hacer clics? Ya no los veo. Ahí está. Olvida lo que dije. ¿Sí se encontrará? O capaz con la mineshaft. Una vez reparada. Ya tengo 18 ingenieros. Bien. ¿Y ahora qué me vas a decir? Presiona dos para entrar a la mina. Uy. Está hablando de los objetos. Oh, ok. ¿Y acá qué tengo que hacer yo? Ah. Encuentro... Encuentro cofres. ¿Y eso qué es? Oro. Infraestructura. La inastabilidad en el planeta es peligrosa Si lo ignoras puede que colapse La mina Podemos poner ¿Esto puede ser donde sea o qué? Aquí Lo mejor es ahí, ¿no? Para que aguante ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El tamaño de la Que de la zona determina cuántos Mineros podemos reclutar Ah, a ver Pues yo quiero Todo esto ¡Ay, qué bonito! Esto me hace recordar ¿Cómo se llama? ¿Diablo? No, diablo no No me acuerdo, era un juego Donde tú eras el villano Y era similar a esto, tú estabas escondido Y los buenos siempre te iban a atacar a veces O tú tenías que salir y atacarlos No me acuerdo cómo se llama Dungeons Dungeons 3, Dungeons 2 Así, creo Bien Entonces ellos ya me van consiguiendo minerales Y van expandiendo, le imagino Yo ya lo voy Expandiendo también, ¿verdad? Y esto Si veo una zona peligrosa Aquí, por ejemplo Puedo poner esto Necesito 3 mineros Hemos descubierto Agua Aquí, para que no se caiga No sé si en realidad requiere más Creo que no Creo que no, no pide más Voy a traer más gente Ya me está gustando Me está gustando el juego Pero ¿y cómo Cómo era para agrandar? Ok, bueno Es Dungeons Creo que se llamaba Dungeons El juego Uno de mis juegos favoritos Y han manejado Un humor bastante curioso Ya lo probaré otro día En este caso Quiero aumentar la No, esto no Itens Tool No Estructura Zonas Con esto ya me da Para uno más, ¿no? Ok, dos más me dieron Igual me sirve ¿Qué se van a ir viendo por ahí? Por cierto Acá puedo hacer algo Si pongo cinco más Por ejemplo acá Dos, tres No, ya no me dejo A lo mejor se tiene que recoger O algo por el estilo No Ay, 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 ay Verdad Me olvidé Aquí La posición está bloqueada ¿Por qué? ¿Qué hago si la posición está bloqueada? No quiero que se caiga Voy a poner esto acá Prospector Regresa a la ciudad Para ver Para preparar Su llegada O algo así Dice Ah, lo limpian Después de que yo ya les haya dicho Que A dónde Tienen que picar Y todo eso ¿No? Me sirve Tampoco los voy a obligar Voy a hacer muchas cosas Porque A lo mejor se cae Y no quiero eso Ya, ¿cómo ¿Cómo se volvió a la ciudad? Ah, con dos y un Ah, mira Y La transición es bastante rápida Necesitamos crecer la ciudad Mejorando más trabajadores En ingenieros Para A ver Es verdad ¿Y esto por qué no No está funcionando? ¿Por qué se necesita Algo más? Ah, claro Es que esto requiere Más cosas ¿No? Esta es la primera parte Apenas Entonces Puedo poner Esto acá Para luego El cactus ya está El cactus es ese Luego puedo poner Ya con esto Terminaría ¿Faltan más trabajadores? Ingenieros Ah, vamos a mejorar Yo supongo que tengo más A ver, ¿dónde está? Listo Ya me quedé sin espacio Porque, claro Pide Pide tres Sí que tengo Con esto ya será suficiente No No quiero causar problemas Pero eso es lo único Que nos falta Como para que estén Felices, felices ¿Qué tal van ellos? Ya no están trabajando Imagino Uy, siguen picando Pero debe ser Lo que yo les sé Está mejor Ah, está mejorando La zona Qué bonita God, este juego Me está gustando Y es la beta Yo ya siento El juego completo Pero claro En algún momento Voy a tener que acabarlo Porque Acá me falta romper El camino Tengo que crecer A 70 de Ok Ok Tengo que aumentar La población A 70 De puro ingeniero Ok Bueno Es como Para primer mundistas Lo comprendo Vamos a ver Ahora las estadísticas No se está ganando Tanto como Yo pienso Creo Por cierto Llegó Puedo comprarme Esto Puedo comprarme ¿Cuánto voy? Voy Me queda Tengo 5 libres Parece que todavía No estoy terminando ¿Verdad? ¿Por qué es esto De aquí? En 16 segundos Bueno En 15 segundos Bueno Va a estar el producto Vamos a ver ¿Qué están haciendo? ¿Lo están mejorando? Entonces Acá hay que tener cuidado No es No es picar Por picar Porque si no Va a quedar muy feo Vamos a tener cuidado Por ejemplo Ya le están construyendo Sus Yo sí que lo pico Esto sí que sí Luego Esto también Esto también Esto también No sé si pueda construir algo Yo digo que De momento no Ok Ya va 40 ya Se está vendiendo Bastante rápido Qué raro ¿A dónde está yendo Todo esto? Porque no No veo que esté Estén felices Pero bueno Sigo mejorando Oye Me está pidiendo mucho ¿No? Tengo que Igual tengo que poner más Listo Porque si no Me quedo sin trabajadores De hecho ¿Me ha salido uno nuevo? ¿O soy yo? Claro Es el que me están pidiendo Para la cueva El Batman Pero de ahí Todo bien creo Ya voy 62 Obviamente Lastimoso Está subiendo Sube muy poco ¿Y esto qué es? ¿Algo nuevo? Ay no puede ser Al menos Los hace más felices Me sirve Voy a necesitar Prospectors Están en recursos Y lo envía Ah Los caminos Se han actualizado Pero cuesta muchísimo Bueno Muchísimo 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 Tampoco ¿Qué hay que decir? Vamos a mejorarlo ¿Yo? Ok Ok Ya me quedé Ah Pide herramientas O algo así Chale Ya me quedé Toolmaker ¿Qué es esto? Ya están saliendo Cosas que no entiendo ¿Esto qué es? ¿Qué es Toolmaker? Son usados Ah En las minas Ok Ah Y esto Espera No tengo ni idea De qué más Hacer Vamos a ver Qué tal Están mejorando Esto Yo creo que Picaría Esta zona De acá Es que me deja Ah Ahí está Ah y puedo Agregarlos A ver Tengo Necesito una zona Para ellos Acá puede ser Ay Llegaron más rápido Qué buen servicio Listo Me dice Si pongo seis más Gano un adicional Pero no hace falta Creo Ahora sí Otra cosita Qué raro ¿Qué me falta? Vamos a ver Si requiere algo más Para que no se caiga ¿Ahora qué me dice? Deberíamos considerar Tools Maker Que es algo nuevo A ver Ah Esto de aquí Pero esto ya lo había puesto ¿O no? Lo puedo poner En esta zona Listo Ahí necesita Ah pero entonces Lo muevo a otro lado Ok Lo muevo aquí O aquí Para que se note Que hay más cosas Ahora me dice Que Ironium Next Necesitamos Las herramientas Construye un Pickaxe Marker ¿Qué es eso? Es un Pickaxe Marker Ah Esto de aquí Pero necesita 120 ingenieros Está bien No hay problema Yo lo puedo mejorar Esto En un sentimiento Ay Ya me quedé Sin materiales Necesito Ellos están felices ¿Verdad? Es mi pregunta Creo que sí A lo mucho les faltan Las tiendas de servicios Oye me gusta Que sea rápido De ubicar Como son Iconos solamente Veo el icono que falta Y listo No sé por qué En otros juegos No es así Acá que dice Ah Eso es lo que ya tenía Ok Encuentra La Espera ¿Esto qué está lanzando? Uy Hay más de esta El tren ¿Qué tal va? Ah Estrada Mejor el pico Ah Espera Me dejé a 120 Me falta todavía ¿Con esto será suficiente? Puedo poner Esto por acá también No me deja Creo No me deja Ah Es que no tengo Las herramientas Debería ir comprando Más de estos Service Incomes Esto no sé qué es Ya lo compré No sé para qué sirve Pero me falta Ah Acá está Ok Lo voy a ir poniendo Por acá Entonces Ah Y no tengo Los materiales No Es que falta bastante Las herramientas Ok Falta bastantito Ah Pero puedo acelerar Perdón Me había olvidado Esto no tengo ni idea De qué es Metal Es que está progresando Muy rápido este juego ¿Qué pasó? Apenas es media hora Y no se me laguea Con todo esto Qué bueno Y se ve bonito Mira, mira, mira Me encanta En el salón Hay un robot ¿Eso será En todos los salones? Vamos a ver Si están Están felices De momento Yo creo que Todos están bien Faltan más empleados De los normales Yo diría Por si acaso Pero Listo No sé si Pero, pero, pero Yo quiero esto Ay Pero tendría que gastar ¿No? Espera ¿En qué se gastó? ¿Por qué tengo cuatro? Creo que ya Ya hicieron el pico Pero ¿y ahora Qué tengo que hacer? Ah Extraer Ok, ok, ok Espera ¿Esto no lo han hecho todavía? Ah No podían hacerlo Porque no había pico Pero bueno Ya está Workshop ¿Qué es esto? Qué raro ¿Por qué no me dejan? Ah Solo es espacio Para tres ¿Y dónde lo puedo poner? Acá No tengo ni idea De qué he hecho acá No sé qué he puesto Pero voy a Voy a dejar Todo esto La ruma Es demasiado Pequeña Dice Esto no lo puedo mover Ah ¿Lo tengo que romper? Ok ¿Cómo que la ruma Es muy pequeña? ¿Mecánicos? Voy a poner ¿Qué es esto? ¿Bridge? ¿Cómo que bridge? Ah Pero esto me requiere El otro objeto ¿Pero por qué está tardando Tanto aquí? ¿Está tan complicado? Necesita La madera está bajando Vamos a picar Esta parte ¿Ok? No me deja Creo Esto sí que me deja Esto no Ah Esto es Better Rock Y esto es Pura tierra Y entonces Que se ocupen De esta parte De acá Y supongo Que habrá Espacio Para lo que me dicen ¿Verdad? ¿Qué era? ¿Qué era? Ah Parece que no se cae Cool Entonces Ahí está Pero me falta Uno más Ah Ya lo terminó Hemos ganado El Wardshot Facility Ok Vamos a poner Aquí Esto está bien Ah Me falta Cinco Todavía Bueno Toca esperar De todas maneras Oye Espera Se estaba cayendo La tierra Casi se hunde No me había dado Claro Había quitado Un montón Pero ya está Ya ¿Qué más falta Por aquí? Me gustaría Expandir por esta zona Pero creo que ya Esto es No sé si puedo Llevarme estos Aquí Ya si veo Que está cayendo Tierra Me doy cuenta El token ¿Cuánto me da? Cuatro Por si acaso No Todo va bien Ah Hemos descubierto Bien Aquí también Entonces los mando Acá hay algo ¿Qué es esta luz? Ya tengo Ah ya tengo Ya Ah esto es así Ok A ver Vamos a esperar Ok Ahí viene el robotito Ahora que dice Nuestros mecánicos Han llegado Automáticamente Instalarán las piezas De la máquina Que Donde Donde lo he Bueno Donde lo he seleccionado Donde lo he puesto Y ya está haciendo Uh Tenemos acceso a Al puente Ah pero no tengo Esto lo puedo crear Por aquí Pero todo está bien ¿Verdad? Nos faltan Nos faltan Gente Pero No en realidad Está bien O sea Podríamos crear Más Pero Va bien Va bien Voy a regresar Bridge Ah por cierto Voy a ir Ah Acá hay uno más Bedrock Bedrock Tierra Acá hay una puerta Me parece Ah ¿Qué me dice? He encontrado Un equipamiento A ver Como dijo Acá Ah Eso está Esto lo voy a llevar Son impuestos Lo voy a poner Aquí No sé si Si puedo Pero ¿Cómo era? Ya me olvidé Uy Uy ¿Dónde? ¿Dónde? Espera Voy a pausar Ah Aquí Nada más ¿No? Menos mal Te avisan También Menos mal Ya Voy a ¿Qué quería? Ya me olvidé Quería dar esto Pero no me acuerdo Cómo era Ah Aquí Ok 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 Yo esto lo pondría En el salón Marketplace En el marketplace Ahora Supuestamente Voy a cobrar más ¿Verdad? ¿Qué más tengo? Tenía uno más Por ahí Protector Speed Ah Prospector Perdón Perdón Bueno Eso no sé Dónde ponerlo No sé Si se refiere A estos de aquí Si no lo pongo acá Y no pasa nada Listo Ya está ¿No? Ya está ¿Cuánto más falta todavía? Ahora tenemos acceso a los puentes Ah Claro No Pero no tengo No tengo materiales Supuestamente Claro No tengo esto Puede ser encontrado en la mina Dice Ah Nada En ningún otro Pero ¿Y dónde encuentro? Claro Eh Bueno Vamos a picar ¿O acá? Ah Esto es creo Herramientas No Find out La primera La tecnología antigua Dice Esto ya lo acelero Mejor ¿No? De momento Todo va bien Pero no parece Que se esté cayendo El problema Es que Hay una puerta Que está Por aquí Y es el único Camino que está tapando Si no me equivoco Esto de acá Bueno Ya veremos Es que ahí dice Extrae Ironion Vein Pero esto es Este es Scrap Vein Vamos a ver Si esto quiere Colapsar Claro que es Listo Protegido No Tengo que abrir Camino todavía Para Para entrar Yo supongo que No pasa nada ¿No? Si intento Llevarme todo esto De momento Claro Ellos ponen el barandal Pues ¿Para qué no te caigas? Por si acaso Para que no No sufras Ningún daño También Para encontrar La tecnología Antigua Voy a ir picando Como loco Esta zona Bueno Tampoco había Necesidad De picar Por aquí Pero Listo No se cae No se va a caer No se va a caer Acá no puedo Acá tendría que construir Con el puente Acá arriba quizás Acá hay Acá hay cosas Muy bien ¿No? Se necesita Cuatro más Voy a poner Cuatro más O no De momento Lo dejo así Esto se puede mover Creo que esto Nunca va a ser Roto Esto va a estar Por siempre De aquí Es que tengo que esperar A que limpien Esta zona De acá Ojalá Ojalá Les dé tiempo Es que me han dado A muchos A lo mejor Si debo Debo aumentar Esta zona Necesito Cuatro Dos Tres Cuatro Y ahí está Llega uno más Ya Ahí sé que se vaya A trabajar Aunque se fue Para otro lado Ahora necesito Seis espacios más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ahí llega Uno más Se cae Se cae Pero Pero ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ah Aquí No han limpiado Todavía Se me está cayendo La choza Es que Los he puesto A trabajar Demasiadas veces He a admitir Que es parte De mi responsabilidad También Pero perdón Es que Es parte De la explotación Robótica ¿Por qué crees Que son los únicos Que quedan? Ya termina Ya creo Aunque claro ¿Qué pasa si se cae? O sea ¿Tapa esta zona solamente? ¿O Se cae todo? Acá ponemos esto Acá ponemos esto Acá falta que limpien Y Lo necesito ya Porque Está tardando mucho Y esto ya está Desde hace rato Y esto también Por si acaso Siento que está cayendo Cada vez más rápido Necesito meterle turbo Se está cayendo Rápido Está Listo Qué nervios Había ahí Pero ahora sí Todo está bien Creo Sí Ya todo está bien Seguiré entonces Vamos a seguir picando Ya me obsesioné Con este juego Arriba parece Que está todo de chill El tren Hay nomás Con el tren Creo Esto sigue Sin poder hacerse ¿Eh? O sea Esto de aquí Es que se está Debe estar usando Para algo más Pero también me dijeron Que solo se encuentran Las minas Estas cosas ¿Y cómo hago esto? A lo mejor Poniéndole Robotito ¿Cómo era? Eh No Esto no es Creo Esto ya está Bastante lejos Creo que acá No se puede llegar Y al parecer Si hay un límite El bedrock Pues no se puede romper Pero El resto Sí, ¿no? Esto no puedo llegar Por ejemplo Porque acá No hemos roto Necesitamos Seguir los cables Pero con puente Con puente Se puede hacer Solo que Pero, 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 pero Creo que ya tengo ya ¿Cómo se hacía un puente? Bridge Ahí solo Pero, pero No, ya no tengo ya No sé de dónde salió La cinta Pero no me quejo No me quejo Para nada ¿Aquí cuánto se necesita? Seis más, ¿no? Para tener más espacio Acá hay tierra, mira Acá se necesita seis más También Acá ya no se puede romper Nada más Uno Pero de ahí Dos No, eso ya es el otro lado Ya, ya tengo Ya tengo No sé de dónde estás saliendo Pero te agradezco Y ahora sí, ¿no? Dice Interactúa con el level Ah, esto de aquí era Yo pensé que era el agua No sé por qué Pero ya está, ¿no? Está abriendo Buen, bien You found Ahí está Encontramos esto Us Ah, esto de aquí Necesita seis mineros Ahorita hay dos nomás Pero ya están yendo Miren mis robotitos Mis diabólicos robots Enemigos del mal De la humanidad Ahora sí Espera, espera Hay algo que se está derrumbando ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se está derrumbando? Acá No importa Vamos a gastar dinero Dinero es lo de menos Tenemos que asegurar Entonces lo de arriba Es importante Al inicio Pero ya luego Me parece que no, ¿no? Lo más importante Es lo que realmente Steamworks significa Las cuevas Ya supongo que arriba Tendría que ir Para ir mejorando Las cosas La madera Producir más rápido Pero se pudo satisfacer Bien, creo No creo que haya Ningún problema Por aquí La verdad Ese es tu Tu dinero El número Es tu income Ok Ok, ok No Ok, ya todo está bien Si necesito más empleados Pues lo saco Si necesito Esto sí que está raro Me gustaría que más madera Dice Por ejemplo Por ejemplo aquí Esto no ocupa todo ¿Ves? Entonces podría poner Madera Aquí No me cuentan Preferiría uno de 100 Acá no me cuenta nada Pero ya se llenó Y ya está Ok esta uy Uy, ese tiene pinta de malo, el ojo ese, no sé si lo he visto en otro videojuego, no lo sé, pero, nah, ya terminó, God, el juego está God, me ha gustado, y abajo se ven los monstruos, no sabía que había monstruos, no lo recordaba, necesito volver a jugarlos, ya pasó bastante tiempo, y nada, muchas gracias por acompañarme, ¿cuánto ha durado? ¡Una hora! Ya me voy, cuídense, espero que les haya gustado, les haya interesado el juego, se lo pueden comprar, pero también la beta está disponible para que lo prueben, está en inglés solamente en la beta, al menos de momento, y nada, muchas gracias por acompañarme, que tengan una buena semana, y adiós.